TAN, tata, tan, tata, 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 piensen en esto sí, aquí en la conspiración de la verdad también hacemos videos ñoños sobre cosas intrascendentes Tuve que tararearla porque si la pongo es uno de los temas con copyright más cuidados en internet Y si lo hago inmediatamente me quitan el audio del video Entonces por eso la tarareé Y si, ayer nos fuimos mi familia y yo a ver Star Wars The Force Awakens Capítulo 7 de la saga No va a haber spoilers en este video Me voy a esperar unos 10 días tal vez para hablar de todo lo que quiero hablar sobre la película Así que no se preocupen Simplemente lo quería mencionar porque Como lo puse en mi página de Facebook Lo que si puedo decir claramente es que Star Wars se ha reivindicado Después de esa controversia sobre las películas capítulo 1, 2 y 3 o episodios 1, 2 y 3 Que para algunos fueron tan malas Que para mi ciertamente no le llegan ni a los talones a las 3 primeras, episodio 4, 5 y 6 Pero pues ni modo, ya son parte del Star Wars Universe Y ya se quedaron para siempre, entonces ni modo Pero esta se reivindica Y lo que si les puedo decir es que regresa al estilo A la tendencia, a la cadencia, al ritmo de las anteriores Pero con un bono Hecha ya con una dinámica de director de cine De ciencia ficción del siglo XXI Del 2015 En donde George Lucas No tuvo absolutamente nada que ver Entonces J.J. Abrams Que mucha gente temía que fuera a estropear las películas Lo logró La cinta es formidable Vale mucho la pena irla a ver Yo seguramente me la voy a echar en el cine Por lo menos una vez más Por lo menos, y eso porque obviamente Como que gastar en el cine tanto no puedo en este momento Pero si vamos a ir pasando la navidad A verla nuevamente Y vayan Realmente si son fans de Star Wars, vayan Dejen atrás Todo eso Que muchos Puritanos Recalcitrantes Están diciendo sobre el consumismo Porque ya lo comenté Si es cierto Es algo aberrante Estamos consumiendo productos de plástico chino De petróleo lleno de sangre Pero el irla a ver El ir a ver la película No te convierte en un consumista Yo fui a ver la película Cuando la estrenaron En el año 78 En México Porque bueno El estreno en Estados Unidos Fue en el 77 Y en México estoy seguro Que fue en el 78 Y me volví un fan Tenía mi colección de muñecos Convertí a mis monstruillos En fans Este Las primeras 3 Episodios 4, 5 y 6 Yo las he visto por lo menos 200 veces cada una Y de hecho mañana vamos a verla otra vez El episodio 4 Porque estamos muy emocionados Este Me sigo comprando Cosillas Siempre tuve mi colección Un amigo me robó mi colección Nunca me la regresó Cuando estábamos en tercero o secundaria Tenía más de 150 muñequitos Algunas naves Y se las presté Y nunca me las devolvió Espero que algún día Tenga la amabilidad De devolvérmelo Aunque sea En efectivo ¿Verdad Eric? Saludos Te sigo esperando Eric Tu sabes que me los debes Pero miren Yo siempre he disfrutado Este Tengo Varias cosas Se las puedo mostrar Este Es el Millennium Falcon Este yo lo tengo desde que yo iba en quinto de primaria Este El Millennium Falcon Me ha estado conmigo Por casi 40 años Estoy exagerando ¿Cuántos años tiene la saga? Bueno No te importa Desde que iba en quinto de primaria Este Lo acabo de comprar Es miniatura Comparen el tamaño Tengo Este otro Que es todavía más pequeño Y tengo otros Por aquí No sé Soy fan Entonces Realmente El ver Star Wars El haber ido ayer Con mi familia Es maravilloso Es maravilloso Porque además Es la película taquillera Y la saga Y la historia de ciencia ficción Más importante De la historia La más famosa Del cine de ciencia ficción Que no viene Que no viene de un libro Sino que nació directamente Como una película Por ahí tengo un libro Muy interesante Que explica De donde viene la saga Luego se los voy a mostrar Pero además Es una historia Que une A dos generaciones El cine ayer estaba lleno de adultos De mi edad Más que niños Porque Todos queremos saber Y en cuanto supimos Que iban a aparecer Los actores De la saga Inicial De la saga Original Para mi En lo personal Fue un sueño Porque Desde que terminó El regreso del Jedi Episodio 6 Yo siempre soñé Con que George Lucas Algún día Haría Y lo sabía Yo estaba seguro Yo no especulaba Si lo haría o no Más bien yo decía ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo irían a hacer Una película De esa galaxia En el futuro? Con los personajes Ya Siendo viejos Justamente Como apareció Y es formidable Y les vuelvo A mencionar Se regresa A la dinámica De la saga Inicial No las películas Nuevas Entonces Eso lo hizo Wow Mucho mejor Sé que este video Es muy ambiguo No estoy informando Nada Simplemente estoy Expresándoles Mi placer De haberla ido De haber ido A verla Porque Como dije No puedo dar Spoilers Pero cuando lo haga Habrá mucho Que comentar Porque cuando la vean No se la van A acabar Hay una cosa Yo no le doy 10 A la película Le doy Un 8.5 Porque hay algo Que no me gustó Y tengo mis razones Como fan De Star Wars Como fan De los personajes Pero eso Ya lo discutiremos En otro video A ver Que piensan Ustedes Sobre esa Queja Que tengo yo Que Además va a provocar Que tenga Un sin sabor Una sensación Agridulce El resto De mi vida Acerca De la saga De Star Wars Que junto Con Doctor Who Son las sagas De ciencia ficción Más Impresionantes Mis favoritas Desde mi punto De vista Vayan a verla Vale la pena Seguramente Hoy mismo Va a romper Recordes históricos De taquilla Se lo merece Y nosotros Los fans de Star Wars Nos lo merecemos Ya era hora Yo tenía miedo De que Disney Fuera echada A perder todo Y en realidad Lo único que hizo Fue comprar la franquicia Para comercializar El producto Y hacer Trillones de dólares Pero respeto La historia Y eso No importa Que sea parte De la corporatocracia Y del nuevo orden mundial Y algunos piensan Que de la cabal Amazónica Satanista Etcétera Disney Tiene mi agradecimiento Por haber respetado La historia A tal grado A tal grado Que incluso Cuando Se abrió La noticia Cuando se abrió Públicamente El proyecto De hacer una nueva Película Que de hecho Van a hacer una nueva Película cada diciembre Dentro de los próximos Cinco años George Lucas Mismo Después de vender La franquicia A Disney Metió a concurso Sus propios guiones Para la nueva Película Y sus guiones Fueron rechazados Gracias Porque a pesar De que George Lucas Es el creador De la historia Y todos Le estamos Sumamente agradecidos No es un buen Director Ni tampoco es un Buen guionista Y el mismo Mató su saga Con las tres Últimas películas Ahora se recupera George Lucas Estuvo muy poco Que ver En la nueva Historia Y La manera En la que El Star Wars Universe Se refleja En la nueva Película Demuestra Que estuvo Bien hecho A pesar De que hay Cosas Que a los Que son Mega Ultra Fans Fanáticos No les gustó Porque El Star Wars Universe De los cómics Que siguieron Apareciendo Todos estos Treinta años Es muy Diferente Ya Y muchas Cosas Cambiaron Y aparecieron Muchas otras Cosas Que se cambiaron En la nueva Película Pero yo creo Desde mi punto De vista Que lo que importa Es lo que Aparecen En las películas Los cómics Son un universo Alterno Un universo Paralelo Que también Se vale Pero Vayan a verla Se los recomiendo Mucho Y apúrense Porque pronto Haré video Con Diez mil Spoilers Piensen En ello Igual Bien Cosas